La violencia familiar se dispara en el municipio de Otompe Blanco, reconoce el director de la Policía Municipal, Jesper Pérez Azamar, ello por diferentes factores, entre los más comunes, el consumo de alcohol o sustancias prohibidas. Los reportes por violencia en el núcleo familiar son los que más han repuntado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, aseveró el jefe policíaco, quien consideró que se deben de atender estos casos, pues es cuando sobrevienen lesiones a mujeres o niños a manos de los que representan a estas casas-habitaciones. En cuestiones de incidencia los números van a la baja, la estrategia que llevó a cabo el capitán Perea, pues bueno, sirvió para reducir números en cuestiones de robos a vehículos, de robo a casa-habitación, hay algunas que se van incrementando más, como es el tema en lo familiar, la violencia en lo familiar. Continuar, la verdad es que hay una colaboración bastante, bastante adecuada en los tres niveles de gobierno, ¿no? Se desarrollan operativos como vive seguro, operativos combinados, Secretaría, Sedena, Secretaría Marina, la Secretaría de Defensa Nacional están haciendo independientemente sus labores de coadyuvancia y la seguridad pública están atendiendo sus funciones, ¿no? También Guardia Nacional nos apoya demasiado, la policía estatal no se diga, no lo acabamos de ver en la entrega de patrullas. Además de la violencia en el hogar, también se están reportando los mismos delitos que durante años se dan en la capital, como es el robo a casa-habitación o a transeúnte, aunque esos van con una ligera disminución. El mando policial añadió que la estrategia en materia de seguridad pública estará lista esta misma semana y en ella vendrá la colaboración de fuerzas federales y estatales para salvaguardar a la ciudadanía de Otompe Blanco. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.